Sin duda, uno de los grandes retos que estamos liderando en la Alcaldía de Medellín es recuperar muchos empleos que hemos perdido en pandemia. Una de las estrategias sin duda fundamentales es seguir conectando esa oferta y esa demanda laboral, sobre todo con un enfoque juvenil para todos y las jóvenes de la ciudad. La cumbre de empleo juvenil fue el primer escenario que arrojó resultados exitosos y por eso desde ahí nos comprometimos a seguirlos llegando a todos los territorios de la ciudad. Ya estuvimos en la Comuna 13, en la Comuna 8, vamos a estar en la Comuna 16 y en cada uno de los territorios de la ciudad, llevando a nuestras empresas a través de la Oficina Pública de Empleo, donde vamos a entregar vacantes y ofertas laborales para todos los ciudadanos de la ciudad con un enfoque juvenil, sobre todo con un enfoque para nuestras mujeres. Durante todos estos días seguimos avanzando en la recuperación de empleos. Más de 1.700 empresas inscritas en la OPE siguen entregando su oferta laboral y hemos llevado más de 2.000 en territorio con entrevistas en tiempo real a cada uno de los territorios. Seguiremos avanzando sin desfallecer en que muchas personas que han perdido su empleo durante la pandemia se vuelvan a conectar laboralmente.